Bueno, compañeros, me toca dibujar Pintax in the house Ojo Pintax Vale Vale, lo tengo ¿Qué haces, tío? Puentin, puentin ¿Cómo? ¿No es un señor de arriba? A ver, a ver, a ver cuando lo explico Espérate, espérate, espérate Uy, uy, uy Ah, bueno, bueno, lo he solucionado Claro Espérate Sí, mejor Ahí está, mucho mejor No, pero que, o sea, es lo mismo Es que no sabemos las dimensiones ¿Puedo hablar de un señor para comparar? Eh Ostras, menos de un señor Es una culebrilla Claro Pero el señor dice Tú me lo callas de más de 200 No te sé, ¿cómo es una culebra eso, tío? Un cordón era lo que quería escribir, pero me ha salido culebra ¿Y por qué no pones el color? ¿Qué es el color? ¿O haces el sonido? Porque no se puede hablar No se puede hablar No se puede hablar Ojo, ojo Ahí está Willy Con la solución Atentos que viene ¿Ese está enfadado? Está enfadado, está enfadado, está enfadado Vale, no Gritón, sí Ay, el del susurro Ay, el del susurro Tarda más en llegar, vamos ¡Uy, qué ojo! El otro es, el otro es rec Es un hongro Parece que se ha metido una china en el ojo Vale, pero es esto, es esto O sea, de aquí a aquí ¿Veis el concepto? Oh, chaval, pues le está echando una de escupitajo Bueno, está ahora poniendo, chaval No tengo ni idea A ver Es que es una palabra Oh, lo tengo Vamos Ahí estamos Estamos Pintax Pero esto se ha visto la segunda oreja ¡Qué orejones! Lo ha visto Vegetta, ¿cómo va? Estoy pensándolo todavía Es fácil ahora Ahora que lo ha visto, sí, claro Sí, sí, sí ¿A qué sabe la palabra? Murmurar En realidad no era tan complicada en realidad No lo era Por eso lo ha aceptado Mira Atentos Aquí nos va a ir la tontería ¿Quién va? Ahí está, primera afuera Vamos Mira, ¿sabes qué? Otra afuera Ahí, vamos Ya, empezamos con 15 segundos menos Vamos, vamos Cállate, cállate, cállate Ojo Un punto Dos puntos Tres Ojo A lo mejor es agujero No Vale Y ahora atentos Al cambio interesante Y esto es lo que tenéis que encontrar ¡Oh! Increíble ¿Qué es eso que hay aquí? ¿Por qué tenéis una flecha otra vez? ¿Un agujero? No, no, no Es decir, concepto Lo importante es esto Que no lo veis No, si es que tus cosas Siempre tienen mucha lógica Vegetta A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale Lo importante sería Me estoy acercando más a la pantallito A ver, un par Eso Vamos a ver Amigo El noob No Y lo quita Si hago así Núcleo ¿Qué hay? Vale, lo tengo No puede ser El lag, tío Han sido ocho segundos, Willy Da igual No, pero lo he puesto Lo he puesto antes que tú Y me lo han dado después Da igual, da igual Tampoco nos hemos hinchado mucho, eh Vamos, Willy Cuatro letras Está tres buenas Tranquilo Que sigo yo con mi Vale Vale Ay, mi alvejeta Vegetta se ha hinchado Sí ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien, muy bien Pintax ha estado rápido ahí, eh Vegetta Pintax Ha estado rápidox Rápidox Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, ojo Madre mía Si esto la doy Miente, miente Ten cuidado Que no te pille La serpiente Solucionado Banca Banqueta No va No va Vamos Madre mía Flipa, eh Si es que soy el mejor pintor de la historia Uy, eres el mejor pintor Gracias Y ahora igual depende de mi dibujo Bueno Atento Atentos, atentos Al dibujo de Vegetta Tengo la gala partida Esto mola A cero Vamos, ya, Willy ahí Por jugársela Cara, cara ¿Qué es esto? Por ejemplo Porcillo Marsupio Es un marsupio Ojo ¿Qué ojo, chaval? Uh No, no, no Es que no es Oh, lo tengo Lo tiene Muy bien, Fran Muy bien Lo has hecho ahí Porque es que estaba clarísimo ¿Verdad? Como concepto Estaba muy claro Si quiere Estaba tan claro Que se lo vamos a quitar A Willy No va a ser que lo acierte Claro Y ahora vamos a hacer Otra cosa Totalmente distinta Para que ya No arañe Ni los puntitos de detrás Es que debería hacer A verlo hechas así Desde un principio Y la otra mano Hazle una espada Ahí está Claro, claro Muy, muy Es que flipante Es que lo mato Lo mato Pero yo Pero que era lo de antes Y se pudo Con el zoom Lo ha adivinado, Fran Quiere decir Que lo de antes Era perfectamente lógico No, no Ojo Madre mía Por favor Ya verás Vamos Atento Que aquí me pongo Por delante Un arco No, que va a ser un arco Voy poniéndolo Flecha Flechas Vaya Tranquilos Tranquilos, eh Compañeros Aquí Aquí El mejor pintor De la historia No pasa Un espada Y un escudo Pasa absolutamente nada Se trata de que Adivinen las palabras Vale, vale Esta es muy complicada Eh Me lo digo en serio Me lo digo en serio Es complicada porque Esta no la vais a adivinar No la vais a adivinar Vale, entonces Son 87 segundos Que le quedan Para Para Partirse Vale Vale, es Una costura No Es un costurero No, no, no Costurero De aquí sale música ¿Un radiocassette? Sí No Minicadena Vale Y Lo importante Es la acción de No puede ser Vámonos No puede ser, chaval Sí, señor Fran Es decir ¿Está Bien dibujada Dentro de lo que podría ser Esta palabra? Es muy complicado Es muy complicado De dibujar De adivinar A no ser que tengas En plan Inspiración Momentánea Como he tenido yo Muy bien Muy bien, Fran Bueno, Willy Has estado ahí Eh, compañero Cinturillo 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 Está el cinturillo Y el cinturillo Vamos a echarnos Un cinturillo Madre Pero, tío Haber puesto Una radio FM No sé qué Tal Claro No, sí, también La verdad Vale, atento Todo se decide En esta ronda Vegetta Contra Pintax Vegetta Vale, atento Ojo, Willy va rápido Ojo, Willy también Lo borra rápido Madre mía Cómo perdemos tiempo Niño Vale Es que te hayan Algo estrito Esto ya es una pista Pistax Pero, por si acaso Os lo dejo aquí ¿Eh? Arteria Oh, nariz Fosas nasales Orificio Aquí llegan los puntos Preparen vuestros teclados Olfatear Vamos Olfateo Vale, espérate Aquí va otra Aquí va otra Aquí va otra oportunidad Mira No puede ser, tío Vale Aquí me la estoy jugando, compañero Se ve muy poco, ¿no? Venga, vamos Olfateo Olfateo You Estoy jugando Olfateo 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 Expulsa esto Expulsa esto Tío Un orco Yo qué sé Esto Esto es importante Porque si no Si no hay esto Esto hace Me la ha jugado Olfateo 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 Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado mucho Oxígeno, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Has dibujado todo el oxígeno? Pues una O De oxígeno Claro O De oxígeno Y luego O2 Campeón Al fin y al cabo Campeón Campeón Ahí Hemos hecho trampitas Oxigenadas Nosotros No me lo puso No me lo puso